Tengo enemigos en todos lados, tengo culo en todos lados, lealtad por lealtad, juego al que salga doblado, aquí no hay árbitro, el error le pide al que cometa un fau, he volado, hace dos horas que estaba en el jet trepao, yo nací en el calentón, y me compro un cuarentón, cuando salgo me lo engancho, me hay que mire el majón con los del doble pa meterle la presión, esperando que salga de tripa llevarte de excursión, tú viste a mí la guerra me la niega, él sabe lo que pasa cuando el loco llega, dejamos la clopeta pega, parece un palo stripper, pero es por tanto culo que se pega, el año acaba de empezar y hice el primer trío, en España me ven pasar y dicen obviatío, la puta no pare joder, me tiene aborrecido, un saludito pa' mi ma, yo soy un mal parío, tengo un draco pa' mandarlo, con la muerte, si le falla la suerte, no soy omega, cabrón, yo soy el fuerte, un hijo de puta real hasta la muerte, los clavos en casetilla, una almería, los míos martillan como una maría, a mí ya en los 27, le gustan las inceterías, si te pillan no te va a poder salvar ni ave maría, estos raperas tiraderas le dicen guerrear, se nota que nos han montado en un carro a cazar, tengo brazos que llegan al infierno y vivirar, poder pa' ser al hombre más poderoso temblar, y no se engañen con la fama y los chavos, si me ven con 30 diablos, esos diablos son soldados, si me ven en guabanera, todos esos carros son blindados, y si nos ven con un par de dragos, todos están modificados, y mucha gente que me a mí me odia, salí de la probatoria, desde que estoy soltero tengo como siete novias, esta semana estuve toda la semana con Drake, siempre es primera fila en todos los juegos de NBA, tal vez vaya a pagarla, visitar a Luco, pa'l putero con cuerpo a tirarle chaval a toda esta puta, tengo los ojos rojos detrás de las gafas, de los míos nadie en chotea como Rafa, tengo un estrés, cabrón, con esta doble vida, un maleante en la calle y la cabra en la tarima, y a veces pienso que mi mente es poseída, pero me acuerdo que yo estoy bendecido y se me olvida, a mí es hay que escuchar vendiendo droga en el punto, les ponen mis canciones, los entierro a los difuntos, recuerda que la vida cambia en menos de un segundo, cabrón, ya la lebrón hará ante tu culpo, rejada hasta la muerte, y si hueputas. Yo soy el tipo de cabrón que tú me miras los ojos, y tú sabes que tú lo que estás mirando es tremendo y hueputas, yo no soy el cabrón que tú ves ahí, lo ves en una esquina, y si te salen los cojones, matarlos, los pueden matar, ah, ahí la película, la película no termina hacia aquí. Gracias a mí, meeurs. Gracias. 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 Gracias.